... Amigos de Punto de Corte, esta hora realizamos el presente de avance informativo desde la sede del PNUD, esto en la avenida Francisco de Miranda, esto a propósito lo que es la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien desde el día de ayer ya se encuentra en Venezuela y quien fue recibido entonces por el canciller del gobierno de Maduro, Jorge Arriaza, aquí a esta hora tanto la sociedad civil como distintas asociaciones, precisamente instituciones abogando por la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos, pueden ver entonces que como con pancartas y precisamente con papeles alusivos con todos los nombres de aquellos presos políticos que se mantienen tras la reja ya de hace bastantes años y que ha sido denunciado entonces por las distintas coaliciones de abogados en el país, ellos están entonces exigiendo que se haga una, que en este caso Michelle Bachelet haga una mediación por ellas mismas, por estos presos políticos, esto ya más temprano conversábamos entonces con el abogado Omar Moratosta, quien es abogado entonces defensor de varios de todos ellos, de estos presos políticos y él asegura entonces que es un logro que se haya podido, que se tenga la presencia de Michelle Bachelet en Venezuela, más allá de los resultados, se deja en evidencia entonces la violación sistemática de los derechos humanos, no solamente en materia de carcelaria para los presos políticos, sino por supuesto también en el tema de la crisis humanitaria, la falta de la adquisición, la difícil adquisición de alimentos y también hacia las medicinas que ya ha sido denunciado entonces, aproximadamente hace unos 4 o 5 años cuando tomó el poder Nicolás Maduro. Con estas imágenes nosotros vamos a despedir este avance informativo desde la avenida Francisco Miranda, lo que es aquí sería la sede del PNUD en donde exige entonces la sociedad civil para que vele entonces, para que haga presencia Michelle Bachelet, sin embargo hay que recordar que desde el día de ayer, desde eso llegaba aproximadamente a las 6.30 de la tarde que fue recibida por el canciller Jorge Arreaza, fue llevada entonces a la cancillería, mejor conocida como la Casa Amarilla, el día de hoy se encuentra nuevamente en reunión en la misma sede de la Cancillería de la República, junto al defensor del pueblo Alfredo Ruiz y el canciller Jorge Arreaza, se apela entonces que el día de mañana viernes haya una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Con esta información despedimos este contacto reportado para Punto de Corte, Joan Álvarez.